Esto es un party, por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como pez en el agua Como pez en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin guía Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio